hola chicas cómo están feliz 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 tarde chicas aquí ando trabajando desde temprano empacando porque en el último vídeo les compartí que fue el viernes hoy es sábado que iba a abrir la página web y entonces ando empacando 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 hoy es sábado no hoy es domingo porque ayer no pude empacar nada tuve bastante trabajo y eso es lo que estoy haciendo hoy para mañana entonces lleva las cosas al correo me faltan 24 órdenes todavía por empacar chicas y estoy aquí desde las 9 de la mañana ya he hecho bastante son como 50 órdenes que salieron el viernes todas todos se vendió gracias a dios el negocio va bastante bien cada día creciendo más y poco a poco pues espero que esta empresa crezca pero lleva mucho trabajo porque sólo tiene dos manos las de su amiga nadie entonces nada en eso estoy hoy quería abrir el blog grabarles un poquito que normalmente es la rutina mía de mis últimos blogs abro otra hago los productos abro la página los mandos más las cosas del hogar antonio no tiene clase ni lunes ni martes lo cual me da una cobertura de poder trabajar más tiempo en la casa porque no tengo que salir tengo que irme a pintar el pelo pero estoy esperando primero salir de los compromisos del negocio para después enfocarme un poquitico más en mí así que les voy a compartir aquí lo que estoy haciendo para dar inicio al blog y después les grabo nosotras nosotras no ¡Gracias! Chicas, y ahora mismo terminé Déjenme ponerlas aquí Ahora me voy a poner a recoger todo Y quiero mostrarles algo Porque yo hay algo que me veo demasiado inflamada Digo, estoy inflamada, estoy inflamada Miren, no sé si pueden notar allí La marca del reloj De la inflamación que tengo en las manos Miren allí, miren Y esto de la pulsa De verdad que me duele Yo sé que el doctor me dijo Que el medicamento que tomo para el lupus Me iba a inflamar, que me iba a ver gorda Que me iba a ver Porque eso retiene el líquido Y tengo que tomar la pastilla Pero oye, a medida que han pasado los meses A pesar que me siento bien con el medicamento Miren, ven Si noto que realmente La inflamación es abundante Y la retención del líquido igual Porque yo casi no como, chicas Casi no como Desayuno, almuerzo y como En ocasiones desayuno y almuerzo Y no como Que es malo Pero es que no estoy Una cosa que esté comiendo todo el tiempo Para estar tan llena como me veo Pero no es gordura No es gracia Grasa es retención del líquido Y como llevo tanto tiempo En un mismo peso Al verme así Tan inflamada Me siento mal Y me siento Que no sé ni qué ropa Ponerme Porque las Las nalgas Me las veo más grandes De lo que están No sé Me voy a poner A recoger aquí, chicas Que estoy súper cansada Me voy a ver aquí Para atender a Anthony Que ya son las seis Como les decía Y tirarnos ratito En la cama Hasta mañana Para ir al correo A llevar todas esas cajas Y comenzar las semanas Si Dios quiere Hola, hola, chicas ¿Cómo están? Hoy es el próximo día Hoy es lunes Y ya no estamos En la destrucción Estoy destruida Y sin aplausos Ay, chicas Yo no sé Si ustedes se han dado cuenta Pero cada vez Que abro la página web Que voy a entregar Las cajas Llueve Busquen mi blog anterior Yo entregando cajitas Siempre que abro La página web Que voy al correo Llueve Es contra el agua Desde esta mañana Estoy despierta Obviamente De esta mañana Estoy despierta Y de cuando De anoche Para Entrar todas las cajas allí Disculpen que hoy Si no ando linda Para entrar las cajas allí Y otras cosas Que tenía en el store Que ya las llevé Y no las grabé Para no perder tiempo Velando que no llueva Cuando voy a poner Las cajas chicas Empezó a A lloviznar Esta vez Voy a hacer el envío De cajas En el correo Diferente Voy a ver si por atrás Del correo Me abren Porque todas van para El correo regular Y son 44 cajas 44 cajas Creo que hay ahí Y no las puedo poner En el carrito Porque todas son así Se me van a caer Y estoy sola Se me van a caer ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Ariel! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! 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 hacer el día igual antes que mi esposo llegue traigo extensiones no crean que este pelo abundante así es mío no mi amor esto es extensiones que yo me pongo para que se me vea así más bonito y como así que me pongo un poquito de gangarria para que realce en el vídeo y se me salga lo cubanas o que cubana no le gustan las prendas chicas a nosotros la cubana nos encanta la gangarria look at me like I'm crazy when I shut my feelings out look at me like I'm different still you stay cuz you feel something real get so lost in my moments doesn't mean I don't need you I fell in love with your colors they kind of tell me what I'm thinking I fell in love with the way we are and the way we lose it there's something different about about us and the reason why we say we fly around like paper planes they never know where we will fall nobody can see you still they wanna tear us apart there's something different about us oh 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 Gracias por ver el video. 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 Divino, divino. Vamos al Dollar Tree. Quiero chulearles este nuevo anillo. Soy la señora gangarria. Últimamente ando con mis gangarritas. Miren este que bonito está. Este es nuevo. Y quería un anillo para el dedo gordo. Para que estuviera fashion igual que yo. Y miren que bonito está ese anillito. Me gustó mucho. Bueno, vamos. I miss you so bad. Won't you come back to me. I've got you in my head. You're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. But I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, but once the healing. They're all there because of you. It's my fault. I messed it up and I should have. Treated you much better. So much better. I miss you so bad. Won't you come back to me. I've got you in my head. You're all that I see. I've lost all my chances. I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. I'm out of time. But I'm still thinking of you. I'm thinking of you. Vamos para Walmart chicas Ahí compré dos o tres cositas que creo que me van a servir Y tengo que decirles que desde el primer video que les compartí Los productos que estoy utilizando para dar hidratación en la piel Me han asentado genial Voy a ver si la próxima semana voy a Ulta a comprar el retinol de la marca La Rosé Que me encanta Y ya la crema hidratante va por la mitad Y el ácido hialurónico Que es lo que me estoy untando en las mañanas Quiero untarme el retinol en la noche Porque el serum que es el que yo siempre utilizo Que siento que me ayuda No lo he podido comprar todavía Porque quiero comprar el de Lancome El nuevo que es tres en uno Para probarlo Y cuesta 140 dólares chicas Entonces he querido utilizar el dinerito en otras cosas Y no en eso Porque hasta ahora Los productos que estoy utilizando Me han ayudado mucho El pomo de De serum de Lancome es grandísimo Yo creo que eso me va a durar un año más Pero aún no lo he comprado Vamos Vamos para Walmart chicas No me voy a poner el cinturón ni nada Porque Walmart está ahí mismo Yo en tanto tiempo que llevo haciendo videos No he encontrado Nada Donde yo pueda colocar el teléfono Porque como Esto es un material Que no se le puede poner nada así Y miren que he comprado Diferentes tipos de accesorios Para colocar el teléfono aquí en el carro Pero nada Todo se cae Y nada funciona Y ustedes están puestas Arriba de un pomo de sanitizer Arriba de A recostado un pomo de sanitizer Porque es que no puedo Voy a hacer poquitas compras en Walmart La verdad Señor Protégeme con tu espíritu Mis bellas Yo le tengo pánico Al parqueo este aquí de Walmart Porque la gente echa para atrás Las personas echan hacia adelante Y te chocan el carro Un dos por tres Llegamos Llegamos Vamos Llegamos 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 Cuando Al parqueo este ayuntas Llegamos Llegamos When I see you, my heart starts racing But I don't know if I like this chasing And playing and waiting around It's a shame that my hands start shaking All of the time when you're around me But this time, this time Girl, I know what's bothering me Estamos aquí, chicas, ay, no sé, me siento un poco así Acalurada Miren, ayer estuve inventando Miren qué bonito se ve Estas hojitas son de Hobby Lobby Son bien cortitas, chicas, son como espiguitas Pero me encantó este arreglito para dejarlo allí en la cocina Miren, son bien cortiquitas, 2.99 Pero estaban al 40% en Hobby Lobby Y miren qué bonito se ve el arreglito Este bucarito es de Temo O Tim Y me encantó para ponerlo aquí Entonces Fui a la tienda del dólar Porque andaba buscando una calabacita así Yo las quería de moterita Porque las que yo tengo son blancas Todas las que le tengo son blancas Y siento que aquí Miren, no sé si notan allá Así, con la calabacita aquí Sencillo al lado de la Cafetera se ve bien bonito También estuve comprando esto Que si no quiero poner eso Puedo poner esto Que no lo quería dejar Lo iba a dejar Y dije, no, sí, no, sí ¿Qué hago? No sé Cualquiera de los dos se ve Se ve bonito Se ve bonito allí, chicas Y Me he quedado triste Porque más que nada Esto era lo que me encantó Y cuando llego Como yo andaba como una loca Como la gallina turuleca Miren Yo no me di cuenta De que esto estaba dañado aquí Yo lo compré Lo pasé Lo miré Lo volví a mirar Y no me di cuenta De que estaba dañado ahí Casi me da una cosa Porque yo lo quería Para ponerlo aquí Aquí vamos a quitar esto Y entonces O para ponerlo aquí Que miren que bonito se ve Se ve No se ve allá O para ponerlo Ay, estas se apagaron Estas luces O para ponerlo aquí, chicas Miren allí Con un arrelo aquí Pero Esto dañado así No lo puedo poner Y quedaban dos Nada más de esto En La tienda del dólar Fíjense que dije Tal vez se desprendió Pero busqué, busqué Y no hay eso Se dañó Estas calabacitas Me encantaron Miren Tal vez no las ponga así Pero lo que es la textura Sí me gustó Tienen muy Muy buena calidad Me gusta Exactamente lo que yo quería Se ven bien bonitas Puede que las arranque Y haga lo que quiero Pero vienen así Ahí ya Así Pueden poner también Unas lucecitas Y guindarlas En cualquier lado Así Muchas calabazas Calabazas ¿Qué les parece? No pero las voy a quitar Chicas Para ponerlas allí Mi corazón está triste Triste Cuando vi esto No lo puedo creer Es lo que es Ir a la tienda Y no fijarse Compré estas de aquí Que no las había En naranja Y ya chicas Voy a ponerme A cocinar Y bueno Hasta aquí Voy a dejar el blog De hoy Grabándoles un poquitico Así lo que hice Menos mal que pude Subirle vlog Hoy viernes Porque si no No me lo iba a perdonar Les mando un beso Mil bendiciones Las quiero mucho Muchas gracias Por su apoyo Y nos vemos En el siguiente video Bye